Sí, como hemos visto, el caso de los Eres es de gran complejidad. ¿Cómo fueron cayendo todos los implicados? Otra vez, año tras año, en 2012, entra en prisión el primer ex alto cargo que fue el exdirector general de trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. El exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, también entra en prisión, aunque sale tras pagar 450.000 euros de fianza. En el año 2013, la Guardia Civil detiene la operación Heracles a decenas de comisionistas que se lucraron con un sobrecomisiones por este caso. Es imputada también la exconsejera y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Y Griñán dimite este año. En 2015, los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y el exconsejero andaluz, Gaspar Zarrías, dejan sus escaños en las Cortes. En el año 2019, la Audiencia de Sevilla dictó la sentencia que suma un total de 68 años de cárcel y 255 años de inhabilitación para 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta y que al final quedaron solo dos absueltos, como estamos viendo. Y por último, en el año 2022, hemos dicho antes que el Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena de seis años de prisión para Griñán por delitos de malversación y prevaricación y nueve de inhabilitación a Chávez por este último delito. Gracias, Laura. Bueno, pues como ven, la lista de afectados por el caso del Eregate es abundantísima. ¿Creéis que vamos a ver a Griñán entrando en prisión? A mí me cuesta, me cuesta porque todavía le queda, bueno, ya están hablando sus abogados. Para recurrir al Constitucional. Y recurrir al Constitucional, ya sabemos el Constitucional, como lo ha apañado el Partido Socialista en las últimas semanas. Yo estaba viendo a estos, en fin, en viejas caras de Magdalena Álvarez. ¿Te acuerdas que se le llamaba, los jóvenes igual no conocen ni, se le llamaba Lady Aviaco, que era aquella, en fin, los jóvenes no lo conocen, era una... La ministra, la ministra de Fomento. Sí, le buscaba volar gratis también. Ahora, ahora también, pues les gusta más volar en franco. Fíjate, tampoco ha cambiado tanto las cosas. Yo tiendo a pensar que no entrará en prisión porque el Partido Socialista, esto se producirá dentro de unos meses y el Partido Socialista no puede permitirse la imagen de Griñán entrando en prisión, electoralmente digo. Y como nos han demostrado que muchos escrúpulos no tienen, a la hora de conseguir sus objetivos, pues probablemente no la veamos. Ahora, si la vemos, creo que no va a ser como lo de Corcuera entrando en prisión con Felipe González. Yo creo que Pedro Sánchez no va a solidarizarse, me va a mí que no. En fin, lo que hoy ha habido Consejo de Ministros y le hemos preguntado a la ministra portavoz sobre este asunto y atentos a la respuesta que es de alucinar. En cualquier caso, sí que de todos los pronunciamientos judiciales que respetamos que se han producido hasta ahora de esta causa, todos los pronunciamientos judiciales concluyen que no hubo enriquecimiento personal de los presidentes Chávez y Griñán. Pues nada, que no hubo enriquecimiento personal y hoy hay perillos a la mar. Yo no sé, esta señora sabe leer la sentencia del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo condena con prisión de seis años. ¿Por qué? Porque pasaba por ahí. No, por comisión de delitos, con todas las garantías. Oye, que ha sido un proceso de 13 años de investigación y condena a seis años de prisión. ¿Por qué? Porque pasaban por ahí. Por supuesto que no. Por favor, Luis, lee la condena cuando dice, y es que no me lo sé de memoria para no meter la pata, cuando dice taxativamente la condena que se utilizaron las instituciones a sabiendas de que se estaba cometiendo un delito. Por favor, señora ministra. Que se estaba robando millones y millones y dice que no hubo enriquecimiento. Pero que se ha desvalijado 700 millones de euros. Pero dice que, bueno, que como todavía no se conoce la sentencia, pues que ya cuando se conozca la sentencia ya luego sí eso, ¿no? Oiga, no, que ya se conoce el resultado de la sentencia. Los 1800 folios no, pero el resultado de la sentencia ya se conoce. ¿Sabes lo que pasa? Que en Moncloa es muy difícil preguntar. Yo he estado en ruedas de prensa en Moncloa, cuando estaba Aznar, y cuando metían la pata en lo que fuera, Prestige, la guerra de Irak, le podían preguntar hasta 17 veces por la misma cuestión de un lado o de otro. Aquí, pues ya hemos visto cómo son las ruedas de prensa, algunas incluso telemáticas, que dan la palabra a uno. Aquí lo peor de todo es que no son de un lado y de otro, sino de los que decida el ministro portavoz. Exacto, por eso sale yo, porque lo que ha dicho es una barbaridad. Es que es para que se levantaran todos los periodistas que estaban ahí ahora en Moncloa y le preguntaran, pero por favor, señorita, ¿qué está usted diciendo? Claro, haga el favor de responder, porque aquí había una condena firme por parte del Supremo. ¿Que luego se blanquea por parte del Tribunal Constitucional? Puede ser. ¿Que luego hay impunidad con un indulto? Podría ser. Pero de momento hay una condena. Sí, y sobre todo que es indiferente que hubiese... Del Tribunal Supremo, ¿eh? Del Tribunal Supremo, exacto. Que es indiferente, que es enriquecimiento o no. ¿Se cometió un delito? Sí o no. Y se cometieron varios delitos y además durante bastante tiempo. Exacto, y no fue un calentón del juez. Han sido 13 años de instrucción, que se dice pronto. En fin, ¿cuál es la valoración de Vox? Es esta. Bueno, nos alegramos de que por fin el Tribunal Supremo confirme las condenas a Chávez y a Griñán y ahora ya nosotros lo único que nos queda es exigirle al señor Espadas que el peso de Andaluz devuelva hasta el último céntimo de euro distraído de los andaluces y que nos diga dónde, cómo y cuándo van a devolver hasta el último céntimo de euro. Y aprovechar la pregunta que usted me hace para pedirle o exigirle al señor presidente de la Junta de Andalucía que deje ya de pactar con el PSOE Andaluz, que deje de reunirse con UGT y Comisiones Obreras, que son sindicatos que han demostrado que son parte de esa corrupción del socialismo andaluz y que ese diálogo social efectivamente lo desarrolle, pero con entes que realmente buscan el bienestar de los andaluces y mejorar el futuro próximo de toda Andalucía. Y la verdadera preocupación por los parados, porque se han vestido, se han disfrazado de desempleados, estamos protegiendo a los desempleados, no, están metiendo la mano en la caja, que es una caja de todos. Bueno, eso es lo que decía desde Vox y también hemos querido recuperar las declaraciones de Zapatero en la campaña electoral de Andalucía, recordarán que decía, orgullo de Chávez y Griñán. Y donde no hay conciencia histórica no hay futuro, nosotros la tenemos y atención, atención, con orgullo extraordinario, orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía, orgullo de Escuredo, orgullo de Manolo Chávez, orgullo de Griñán, orgullo de Pepote Rodríguez de la Borbolla, orgullo de Susana Díaz. Pasarán a la historia como los que cambiaron Andalucía y pasarán a la historia como personas honestas. Pues no, pasarán a la historia por tener una condena firme del Tribunal Supremo y además no basta con un orgullo, orgullo extraordinario, dice Zapatero, cuando ya preveía que obviamente iba a haber una condena porque había habido condenas prácticamente a todos los de segunda línea. Claro. Se les recordará no por haber cambiado Andalucía, bueno sí, por haberla cambiado para mal, por haberla espoliado, por haberla arruinado, por haber quedado redes que entregaréis, por haberse beneficiado electoralmente de la corrupción que ellos mismos protagonizaban. Por todo eso les recordarán, no desde luego por haber cambiado Andalucía para bien. Claro, yo me pregunto si la sentencia establece que fue una trama organizada en la Junta de Andalucía para robar, me pregunto si el Partido Socialista tiene o debería tener alguna responsabilidad de todo esto. Lo digo por restituir el dinero que se ha estafado a los españoles. Por supuesto, porque es que estamos hablando de quien fue presidente del Partido Socialista, no de un cualquiera. Y como además ahora en la reforma del Código Penal las instituciones también delinquen, cabría pensar que el Partido Socialista también delinquió. Y en todo caso la responsabilidad que se exigía desde Vox, que se devuelva hasta el último céntimo. Esta es la clave de todo, ¿no? Y la pregunta es, siendo ellos altos cargos, presidentes del Partido Socialista, ¿debemos pensar que nadie sabía nada? O sea, que nadie, que desde el Partido Socialista, obrero español, no sabían de los desmanes que se cometían en Andalucía. Se enteraron por la prensa, así que fijaros lo importante que es la prensa. Perdonad la ironía.